La Fundación Nicaragüense de Desarrollo Sostenible, Fundenic, se solidarizó con Nicavisión S.A. ante el embargo arbitrario que realizó la DGI de 24 millones de córdobas a dicho medio televisivo, el cual se ha caracterizado por promover prácticas en defensa al medio ambiente. Bueno, nosotros como fundación nos sentimos indignados, consternados por la situación que está pasando en Canal 12 y en general los medios de comunicación que constantemente están siendo y de manera sistemática reprimidos para que dejen de escucharse las voces del pueblo que se queja por toda la situación económica del país, la incertidumbre social, los problemas políticos, el acoso a los presos políticos, el acoso a la familia, la alta tasa de migración que estamos teniendo en el país. Entonces, este aporte que han hecho los medios de comunicación a estar permanentemente poniendo en la agenda los problemas nacionales, hacen que se den estas represalias. Nosotros reconocemos en el Canal 12 un compromiso que han tenido con el medio ambiente y los recursos naturales desde el programa de Danilo Blacayo, que siempre nos dio espacio para todas las semanas. Nosotros teníamos un espacio en el canal en donde hablábamos de los problemas ambientales. El doctor Incer siempre tuvo espacio desde el Cerro Musum, que nos acompañó Danilo, en los vuelos, en los globos, hablando sobre la geografía del país. Sí, realmente es una situación que esperamos que no pase a más. Se le está impidiendo el derecho al trabajo a organizaciones y empresas quienes denuncian arbitrariedades de este gobierno, dijo Sáenz. Bueno, esto tiene años ya de estar pasando, o sea, esto no es de ahorita. Nosotros venimos reduciendo nuestro accionar desde hace casi 10 años y se incrementó mucho más a partir de la aprobación de la ley del canal. La salida de los organismos internacionales que prestaban ayuda al pueblo a través de las organizaciones no gubernamentales o programas y proyectos sociales del país, que fueron expulsados prácticamente del país. Igualmente, teníamos financiamiento de otros organismos y con la nueva ley que nos acaban de imponer a las organizaciones no gubernamentales, están impidiendo el libre ejercicio del trabajo de las organizaciones y de su personal. Hemos tenido que prácticamente ha sido eliminada la actividad de las organizaciones no gubernamentales que han estado constantemente planteando los problemas sociales, ambientales, económicos y políticos del país. Es decir, esto ha sido sistemático desde 10 años para acá y no creemos que vaya a cambiar esta situación. Los nicaragüenses tenemos que entender que esto no va a cambiar y que se va a seguir recrudeciendo si no tomamos una acción concreta para poder salir de esta situación en la que estamos. Para Noticias 12, Castalia Zapata.